hey qué tal a todos aquí es que jet comentando y en esta ocasión vamos por el número 6 de este camino a la cabina ahora lo inicio desde aquí ok vamos a escoger el trabajo a ver cuál cuál está bueno pero éste excavadora a no pero está bien pesada bueno no creo tanto bueno o excavador ok es esta cerca está más cerca ahí la lleva y la lleva y la lleva ya en este sí subebo ya nivel 10 ya podré comprar y traerle después de año y medio gay ya vamos ready to go el blanquito el blanquito el blanquito con sabor a natas me lo 20 me lo voy a pagar me lo voy a pegar me lo voy a pegarme me lo tengo ¡Ay, güey, ya le pegué! Disculpame, ¿cuánto es? Pues ya te va a pagar mi seguro, ¿no? Ya me descontaron No tienes ni una bobeadura Y me cobraron 400 euros Ni que tuvieras un Ferrari Te pasas Rateros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, no me cobraron nada! ¿Era para dónde? ¿Era para dónde? Era para la derecha Pero es que me escondió el jodido GPS Esto de llevar excavadoras Es mala suerte Bueno, por aquí siquiera nunca había pasado Todo es el consuelo que me queda Vamos a rebajar ¿A qué es? ¿Su abuenses? ¿A qué? ¿Por qué están parados? Ah, porque es un cruce Ok Viene rápido el Ibedo Este trailer no me gusta No sé Me gustan más otros Este no No me atrae El tapero se me hace aburrido A ver, viene La curva Uy, me la tengo que frenar ¿Y ahora de qué lado es aquí? ¿Del derecho? ¿Del izquierdo? Ah, sí Voy bien Voy bien Voy bien Yo la verdad No sé si podría ser chofer En la vida real de trailers Pero no sé A lo mejor Mira, por comportándome bien Y arriesgando el pellejo Yo creo ya manejas mejor, ¿no? Bueno, aquí me sigo En este carril Me va a pasar al otro Pero No, no sirve de nada Hasta que llegue hasta allá Alcanzar al trailer De hasta allá Pues ya Como no se quita Pues tendré que pasarlo Por un lado Y ahí donde es Ahí nunca he ido Nunca había pasado Ah, sí Ya me acordé De ese puente Sí Una vez pasé Por aquí Ya Pero estaba lloviendo No era de día Como ahorita ¿Qué? Multaxia de velocidad Uh, no me jodas Pues ya que ya me la cobraron Ya me sigo igual Acelera el chofer Acelera el chofer Que nos viene persiguiendo La mamá de su mujer Que puto pro Y se tiene que joder Porque se tiene que parar Por la carga Que traigo atrás A ver Otra 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 Oye Oye Se metió este O sea Se metió a la A la izquierda Por eso Lo choqué Solito se vino Por eso no me cobraron Ni un centavo Vaya locos No se fijan Tengo que haber Tranquilos ya Muy carreroso Parece que traigo Un convertible ¿No? Echando carreras ¿Qué? Puedo ir a London A Londres A rebasa A rebasa A rebasa A rebasa Para no ir atrás De la tortuga Ninja Ah Ok Tiene doble carril Pues así Si Pues no avisan No 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 Pista Se me hace Que voy a llegar A Cambridge O a London Que nunca he ido A Cambridge Pero por aquí Anduve en el episodio anterior Más o menos Creo que venía del otro lado A ver Si paso Si paso Si paso Si paso Que el va volando Va a 120 Va a 120 130 Va bien rápido Y hasta los focus Le andan metiendo pata Se que es un Mercedes Se que es un Mercedes No No es un Peugeot Es que son fantasías O sea no Tienen la marca Pero Son los modelos Simplemente No tienen la marca Si A esos coches Se les llama Coches fantasía Y por ellos No pagan derechos De autor ¿Verdad? Venga 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 Estas direcciones Se me olvidan Las tengo que apagar O sea Meter las luces Estoy parado El deber de que se me metió Ahí va Le metí semejante Choque Porque Se me metió a mí No me vio Porque yo había apenas Pasado al lado Al carril izquierdo Y pues no me había visto Pues reaccionan Como en la vida real Si una vez Alguien que se te mete Pues ya te jodiste No me vio si no viene a nadie en atrás pues así me pasó para cortar un poco el trayecto variando entre carriles para ir más rápido en velocidad sino cortar camino no tengo claro que los ibedo no pasan de 100 kilómetros digo de 90 ya me quedó claro que un ibedo no me compro aparte que no me gustan tienen estilo no están interesantes no las apagó a ver las altas saltas son para en la noche a ver si ahora ya va a ser así para el otro que ya compre el tráiler me toca de noche porque ya este es el definitivo que es el último episodio de camino al a la cabina 66 queda como el número ya saben quién ahora si viene gente atrás cuando queda 160 kilómetros queda un montón alguien me puche ojalá los tres los trailers que te compras que mejor las puedan no sé dar unos 120 kilómetros por lo menos estaría bien me caería bastante bien también me caería bastante bien a los gameplays para este por si andaba carreros carreros hace rato imagínense con uno de esos vamos a hacer lo mismo esto de la de a los series pero no no se puede porque se metió hay un así se puede no no se metió y aquí había uno saliendo y todos no se podía tengo un astra como corre de volar le metió pata si voy para london para londres no se puede hacer la de a los series pero llegamos ya faltara ya faltan 100 kilómetros to a poquito distro distro pensé que se iba a escamar el de la land rover pero no se siguió normal aquí se puede y aquí se puede hasta pasar por el día está por acá esa maniobra estuvo cabrona y pensé que me iba a estrellar que a ver london si en london es si voy a llegar a london oído nunca entregar una carga y me chance y me lanza a cambridge una de dos y si te estás quedando sin combustible y hasta ahora me lo di y no me había fijado me hubiera parado en la gasolinería anterior falta y me quedé sin gasolina y es más lento porque me van a meter 500 euros por el las por el novena una cien décima velocidad una novena una octava ok ahí está y aquí ya le puedo subir creo que me voy a ir a cambridge no me voy a ir para londres me tocó para cambridge y me estoy que ya me quedé sin gasolina y ya nada más me falta el me queda el refil híjole me voy a quedar sin gasolina no hay gasolinerías por aquí ya cagué confío en que no se me acaba vamos a cortar camino porque ya no tengo gas y eso es que están haciendo ahí ah es que ya se dividió los carriles donde se me acabe la gasolina donde se me acabe ahí está una gasolinería o es de dormir ah sí está una gasolinería venga me ha salvado me han salvado estos benditos sean los de pmex de de europa no me hagas que está del otro lado no me hagas que está del otro lado no me jodas está del otro lado la gasolina te día no 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 mamá madre mía voy a quedar sin gas y lo que voy a hacer a verdades de no me queda tranquilo tranquilo te emocionas vamos aquí no hay gasolinerías me voy a quedar sin gas ya no te queda combustible a la mierda para hacerme combustible ya ni prende me quedé sin gas no 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 fail me quedé sin gasolina por lo menos me sirve como la edición para cuando tenga mi trailer andar lleno todo el tiempo de moya tuve que pagar una lana bueno por lo menos los gastos corrido por cuenta de nuestros amigos de la empresa a la que estoy llevando su transporte por lo menos no me cobraron la asistencia ya de premio de consolación por lo menos a ver en cambridge no hay un concesionario no lo que hiciste es carrefour carrefour rano no hay concesionarios pues ya me jodí ahora sí aquí es la hora de la verdad no hay está ya está ya hemos terminado 200 litros me eche pero ya subí de nivel no me digas que no he subido así ya trabajador cualificado perfecto ya no soy entusiasta ahora soy un trabajador de trailers ahora sí continuar y espero que les haya gustado el episodio de hoy a ver me dieron una habilidad pues a ver el rango 2 que te da entregas urgentes bloqueadas simplemente es por si termina tengo que ok yo creo que me voy a poner carga de alto valor ok y ya acabé con todas las de alto valor ya voy a llenar las demás y con esto me despido y como siempre les digo me gusta favoritos nos vemos hasta la próxima y adiós